Freestyle World Tour llega a Barcelona, que la vamos a liar a lo grande. Esperamos más de 10.000 personas, mucho ganas. ¡Bienvenidos al Falao Líndico de Badalona! ¡Bienvenidos a Freestyle World Tour! ¡Bienvenidos al Falao Líndico de Badalona! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con F repentinidad! ¡Vamos con fuerza, nos amamos a todo y confes ¡Vamos con fuerza, nos amamos a todo este mundo! ¡Vamos con F repentinidad! ¡Vamos con fla, este mundo ha sido un marido!